¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video este video va a ser bastante pero bastante épico porque se acaba de filtrar lo que es el nuevo pase élite de febrero la verdad me costó bastante poder encontrar este nuevo pase pero si eres nuevo en este canal te recomiendo al 100% que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido también recuerda que hay un sorteo activo de más de 5000 diamantes si es que tú quieres participar lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal dejarme un buen like y compartir este video con tus amigos como pueden ver en estos momentos en pantalla este es el pequeño pase élite que se acaba de filtrar pueden ver que se ve bastante, bastante épico yo creo que en lo personal este siguiente pase que va a salir claramente en febrero si lo voy a comprar porque el de que salió en enero en estos momentos no me acabo de convencer para adquirirlo la verdad entonces pueden ver que se ve bastante épico tiene unas cuantas recompensas no recuerdo muy bien el nombre de este pase élite lo intentaré dejar acá abajo en la descripción como estarán viendo en estos momentos este video no tiene nada, nada de edición porque se acaba de filtrar y rápidamente lo quise traer al canal así que si eres nuevo suscríbete y déjame un buen like en estos momentos pueden ver que esa skin esa skin está epicísima pueden ver que va a haber emotes nuevos va a haber todo, todo nuevo claramente pues es un nuevo pase élite entonces también recuerden que voy a empezar a hacer streaming por mi página de Facebook estaré haciendo directos, sorteos, dúos, escuadras, salas y de todo por mi página de Facebook se las estaré dejando acá abajo en la descripción pueden ver que este video va a ser bastante rápido porque se acaba de filtrar así que yo creo que hasta acá iremos dejando este video la verdad es un video bastante, bastante cortito pueden ver que es algo, una previsualización de lo que va a salir si tengo más información sobre este nuevo pase élite lo traeremos al canal rápida, rápidamente esa mochila está epicísima de verdad, muy, 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 muy chida así que hasta acá iremos dejando este video espero que realmente les haya gustado pueden ver que este pase de verdad me lo voy a comprar ahora sí, espero que les haya gustado este video si es que les gustó, suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau, chau dejen su buena like para que traigamos más previsualizaciones más cosas que se filtran de Free Fire